A ver, no iba a grabar, pero me estoy encontrando cosas graciosillas en el juego este, a medida que lo pruebo, así que, así tengo para enseñar y comentar. Vale, tengo que ir a hablar con este vecino, y tengo un zombie aquí, que me está atrayendo gente mala. Gente mala que además me está atacando, la chica esta, que la tengo bastante hecha mierda, estabilizada a duras penas, con el escaso suministro médico que tengo. Y el aullador este, parece ser un tipo de zombie que atrae más zombies, así que a ver si me lo puedo cargar. Vale, ese es el de los ojos rojos. Y eso de ahí parece otro zombie, ¿no? Vale, está de espaldas, es la ocasión. Perfecto. No me mires, no me mires. Bien. Vamos a saludar al vecino, a ver si tiene suministros. Supongo que rebuscar en la casa no le parecerá mal. Eh, ¿dónde está el tío? Ah, aquí está. Vale, aullador fue el que maté antes. Vale, vamos a ver si. Vale, vale, vale. Ehhh... No sé. Vale, entonces ahora me dice que tengo que limpiar, ¿qué pasa? Bueno, es una clínica, eso está bien. Así de paso pillo medicamentos. Pero... voy demasiado cargado. Bueno, da igual. Vamos allá. Bueno, lo marcamos. ¡Hombre! Parece que está amaneciendo. Por fin. Mierda, me ha visto. Ya que somos dos, no se puede hacer la de... No. Oh, no me salió. Bueno. Joder, que hay más. Dale, salvador, dale. Joder. No se acaban. No se acaban. Bueno, si no es para tu arma. Pues igual pruebo. ¿Cómo está este tío? ¿Cómo está este tío? Bueno, se supone que está descansando. Vale. Vale. Y la base. Dos cada día. Uuuuh. Sí, bastante mal. ¿Puedo hacer alguna mejora? Creo artículos médicos. No. Vale. Me falta muestras de plaga. La que no tengo. Y... Mejorar. La verdad. Esto sí podría hacerlo. Modificaciones. No sé para qué vale tener agua. Vale. Nada. Sigamos yendo para allá. Lo mejor. Y si en la es. Es difícil decir. Pero no sé dónde está el medidor. No sé dónde está el objetivo. Y si en la es. A ver. Fácil decir, pero no sé dónde está el ajot. Ya la es. Y, pues, este el rival es que está preso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No hay más infestados, a los que pueden analizar, parece que no. Vale, a ver si pillamos medicamentos que no nos hacen falta. ¿Petardos? ¿Petardos? ¿Para qué quiero petardos? Bueno. No se tiene un seguro, correcto. ¿Adiós? Vale, tengo medicamentos, eso es nice. Me falta explorar una zona, pero no sé qué zona es. Vamos a la exterior. Ah, nuevo día. Nueva desgracia. Vale. Vale. ¿Pero qué hora me falta explorar de aquí? Esto lo exploré, esto también. ¿Será esto? Sí. ¿El qué? ¿El qué? Zona asegurada. Vale. ¿Y ahora qué está zona asegurada? Trescientos. Y me daría medicamentos al día. ¿Os oye? Es interesante. Pero bueno, vamos a llevar la comida y los medicamentos a la base. Base. La botada de estar ahí arriba es que la vuelta suele ser un poco complicada. Si no te cuadra una subida como esta. No, 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 no. Vale. ¿Ya estás bien? Bueno, sigues fatigado. Podría usar la puerta, pero llegué a la conclusión de que era más práctico saltar a la base. Estos son los slots para construir de la casa, que sería este de hecho. Huerto, vetrina, gimnasio, campo de tiro, generador, conector de lluvia, ¿qué ha todo esto? Cuatro al día, no tengo comida para el siguiente día. Y medicina mucho más. Genial. No estoy seguro de que lo haré esta vez. Sí, sí, sí. A ver, hombre. Tenía una pinta de que se me va a morir. Sí. Fue cosa que haya quedado aquí. Así, 10 minutos. Queremos dispersedraven ahora mismo. Trabajamos hablar sobre algo. Quiero decir, lluvia, 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 lluvia. Es una vez más. No tengo nada de comida. Parece que no. Ah, estoy. Hola, rapazas. Prepara la cura, me enfermaré. Nice. Ey. De verdad, tengo que ir al almazón. Vale, entonces, el almazón era aquí. Debería hacerlo el otro, pero bueno. Me gusta mucho. No. 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 Voy a hacer mi propia misión secundaria. Tiene bastante aguante. Mierda, hay otro. Muy bien, crack. Y ahí hay otros. ¡Hombre! Si tiene comida. Bueno, ahora sí. No hay vehículos estacionados. ¿Y cómo se estacionan? No hay vehículos estacionados. No hay vehículos estacionados. ¡No hay vehículos estacionados para acá! No hay vehículos estacionados. No hay vehículos estacionados. No, pues nada, lo dejaré aquí, y al carajo, no se muy bien como se haces, vamos a matar la comida en casa, comidita, hombre, mucho mejor, eh, bomba de plaga, no me ha visto, ya, vale, vale, hey, está curada, bien, 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 ah, esta puede generar medicinas, pero no comida, jaja, what a problem, y sigo sin líder, bónus de héroe, fortaleza, bónus de héroe, ah, no tiene, simplemente sería cover, asunto, ah, esto está bien, y moon puede ser héroe, tampoco, es un poco sexista esto, vale, nada, eh, vale, puede ser más, vale, no, 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 ¿Qué hacía? ¿Qué? Ah, vale. Tío, hago lo que puedo. Tío, hago lo que puedo. No, hombre, no. ¡Olé! Eso intentamos. Dios, me lo avienta. No, eso no era. Ya está. Bueno, al menos saco muestras. Tengo que pedirle ayuda. ¡Mierda! Efectivamente. A ver, tío. No tienes más munición. Pues mierda. ¿Cómo mató ahora esto? Hostia. Está bastante jodido. No. 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 ¿Quieres algo? No. Ahora... No sé si os he sobrevivido a esta tía. No me vale. No tienes nada. Está claro que no viene preparado. No, no me vale. No, no me vale. No. No, no. Y vuelvo a estar cansado. Generación de gases, daño, agotación, agotamiento, digo. Bueno, ahora ya que estamos, investigamos el resto. Vale. It's free. Y este es el que murió al reventar el núcleo. Vale. 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 Tira esto. Y cojas. Aunque, muy seguramente. Vale, ya sabía yo. Vale. 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 ¿Qué te pasa? Inagación de gases sin más Yeah Mola Vale Vamos campeón, que eres pro Hay que llegar a casa antes de que desfallezcas por sueño Ah vale, guay Y lo que quería hacer no lo hice Ahí estamos No, no me quedo, joder pues en ese caso Uff, no, no corras que mueres Coge El horno este Vamos que tú puedes, hombre Uff Mira que... Vamos allá ¿Qué? No, no, no... vamos a tocar dulce hogar. Muy bien. Se puede mejorar esto. Comida por día más 50%. Pero es solo durante un tiempo. Ah, ahora mismo está produciendo comida. No me acabo de hacer con... ¿Cómo se navega esto? Vale. Ah, vale. Esto cambiaría la producción de comida por producción de... de medicina. Vale. Prequiere agua. Vale. Pues instalamos esto. Vale. Vale. Tengo un montón de descasta. Ah, sí puedo. Oh. Interesante. ¿Y tú cómo vas con la jardinería? Mejor en huertos y granjas. Y está abajo en el ward. No. No está en el ward. Porque se quedó apalancada allí. Porque se quedó apalancada allí. Bueno. Vale. En la cocina... No. Vale. Vale. Joder. Comida para hacer semillas. Y luego con las semillas. No me deja darle. Ah, sí. Luego con las semillas. Podría mejorar a huerto 2. Que da más comida al día. Pero me hacen falta 5 semillas. Y el agua, que no sé si con esto me dará. Vale. Vale. Gracias, boss. Vamos a ir a trabajar. Venga. Comfite. Este es tu lugar ahora. Oh, ¿por qué? Hey, no supongo que estás llevando alguna cura. Oh, hey. Adiós. Creo que voy a tomar un día enfermo. Y ahora tengo que producir igual que con la otra. Eh... ¿Será aquí? Cura. Correcto. Vamos a curarlo antes de dormir. Siempre estamos cortos de med, camaradas. Cura, 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 cura. Hey, mira el huerto que majo está. Hello. Bueno. Me he tirado un poco, pero estoy bien para ir. Vale. Mierda de mecánico. Pero bueno, viene ya con 4, pues está bien. Y había que hacer un taller. Vale, a ver si cuando termine de construirse bajas un poco. Moral. A ver, hombre. Sí, pillo lo de la amenaza. Ya. Vale, nada. Se quedó atorado con lo de la amenaza. Ahí estamos. Comida crítica, comida crítica. Comida crítica, comida crítica. Vale. Y el problema es que no tenemos para hacer medicamentos. Bueno, lo dicho. Ahí. Pasamos a Washington. Ah, que estaba construyendo. Bueno, pues que venga otro. Y dejamos de grabar. Por hoy.